Si no quieres perderte de ningún video de misterio, suscríbete, y dale click en la campanita. Para que recibas las notificaciones soy de Astroke85 y hoy les traemos la... Historia de Michael Myers, esta historia transcurre en una noche de Ayo en Michael D. Niño fue llevado al centro psiquiátrico por haber matado a su padrastro cortándole la... garganta, matando a su cuñado con un bate de béisbol, rompiéndole la cabeza y a su hermana. Mayor dándole 20 puñaladas con un cuchillo, dejando a su hermanita bebé y a su... Madre, mediante Michael pasa sus años en el psiquiátrico su madre se dispara en la cabeza. Porque no soportaba todo lo que pasaba dejando a su hija huérfana una familia adoptada. Bebe donde le ponen el nombre de Lori Stroud, un doctor llamado Samuel Lewis lo comienza. Analizar su comportamiento mediante pasan los meses Michael toma mal aspecto y asesina a una enfermera donde lo encierran hasta que pasen los 25 años. Pasan 25 años y Michael Myers... Se escapa de él psiquiátrico un día antes de la noche de Ayo en dejando un sinfín de... Muertos a su paso Lori ya es adolescente pero no sabe nada lo que pasó con su verdadera. Familia Michael va a verla en la escuela donde Lori estudia. Lori alcanza a verlo y ella... Creyendo que es una imaginación se soba los ojos y Michael desaparece, Michael la sigue. Hasta su nueva casa mata a los padrastros de Lori. Lori se topa con Michael y comienza a... Intentar escapar de él el doctor Samuel empieza a averiguar donde debe estar Michael, Lori. Se esconde en una casa en donde fue la casa de Michael, el doctor Samuel Lewis llega justo. Antes que Michael mate a su hermana y le dispara a Michael, salvando a Lori, ella le dijo... Que si el que le perseguía era el Boogeyman, y el doctor Samuel le dice que si es él. Bueno. Gracias por seguir viendo nuestros vídeos y si quieren que les enviemos saludos dejen en... Los comentarios. No se olviden darle like a la página, suscribirse, y no se olviden de... Activar la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos e historias de... Terror jajajaja soy de Axtroke85 y no se olviden que están en Zona de Miedo. Zona de Miedo